La protesta de los indignados es lo único que Cristina no puede ni podrá manejar. Esas movilizaciones son un fenómeno nuevo en la política argentina y todo indica que llegaron para quedarse. Vamos a ser exitosos en la medida que representemos ese reclamo y no pensando que vamos a solucionar las cosas o sumar votos haciendo rosca política. En su avenido para quedarse la gente se ha adueñado y no hay dirigente político que tenga esa convocatoria, la gente se convoque y eso es bueno. Porque la gente se convoca atrás de consignas que ellos mismos establecen, la justicia, los valores, el futuro de nuestros hijos. Palabra de Leuco, martes 22 horas por TN.